Pero no solamente la Iglesia Católica es la de Cristo porque Cristo la fundó en Pedro y le dio la llave del reino y le dio la autoridad, sino que además la Iglesia Católica es la que tiene la sana doctrina. Entonces le vamos a dar con la misma moneda a los protestantes, le vamos a pagar con la misma moneda. Si ellos hablan de que ellos son la Iglesia de Cristo porque tienen la sana doctrina, porque tienen la verdadera doctrina, ¡que lo comprueben! Yo hoy les voy a mostrar con la Biblia que eso es falso, que la única Iglesia que tiene la sana doctrina, la verdadera doctrina, es la Iglesia Católica. Miren lo primero esto, miren lo primero esto. Ahorita el 31 de octubre, ¿qué se celebra? El Día de Satanás. Ya las brujitas y los brujitos vayan comprando su traje, vayan comprándolo, porque el que le sirve al diablo no puede dejar pasar ese día desapercibido. Y tienen que vestir a sus hijos de diablito y de diablita, o de muerto. Entonces, vayan preparando su traje y comprándole a su hijo lo que usted quiere que su hijo celebre, el Día de Satanás. Los católicos celebramos el Día de todos los... A mí me da mucha risa, me ríe, me ríe, ¿qué risa me da? Y todo aquel que me vea riendo, riendo, el loco me dirá. Miren, ¿saben qué me da risa? Que los católicos ingenuos, incluso curas ingenuos, dicen, pero yo no veo nada malo. Los niños van a comer caramelos, dejen que los niños coman caramelos, ¿dónde está lo malo? Que los niños celebren ese día, ¿dónde está lo malo? Yo no veo nada malo. Pero, dejen que los niños pasen un día fantástico, maravilloso. Yo me pregunto, ¿por qué no le pueden dar caramelos a los niños otro día? Son 365 días al año, ¿sí? Pues déselo, si quieren tanto a los niños, 364 días al año, menos ese día. ¿Por qué tiene que ser exactamente ese día? ¿Usted quiere que los niños celebren ese día? ¿Por qué no celebran otro día? ¿Por qué no, por favor? ¿Usted quiere que los niños se vistan de, a lo mejor del santo, no sé qué, del santo? Es el día de los santos, perfecto. Hágalo el día de los santos. No, pero tiene que ser el día de Satanás. ¿Pero por qué el día de Satanás? ¿Por qué tiene que ser? O sea, ¿cuál es la preocupación de celebrar el día de Satanás? ¿Cuál es la preocupación? No veo la preocupación. Si usted es cristiano, va a celebrar el día de los cristianos. La fiesta cristiana, no una fiesta pagana, satánica. Pero esa fiesta, según dice el escritor no sé qué, eso comenzó como una fiesta cristiana. Está bien, comenzó como una fiesta cristiana. No tenemos ningún problema. El problema es, ¿y ahora qué es? ¿Es una fiesta pagana actualmente? A mí no me importa cómo nació. A mí lo que me importa es, ahorita, ¿cómo es? Ahorita es una fiesta satánica, donde se inmolan niños ese día a Satanás. ¿Eso lo voy a celebrar yo? ¿Con la excusa de que cuando nació era algo bueno? ¿Lo voy a celebrar? Pues el diablo cuando nació, ¿qué era? ¿Un ángel bueno? ¿O no? Ah, entonces, el diablito es bueno, porque cuando él nació era el ángel Luzbel, Luzbella. Entonces, yo tengo que celebrar el día de Satanás, porque él nació bueno. Y entonces, como nació bueno, esa es la fiesta de él, nosotros lo celebramos. Pariseo, hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado. ¿No tiene la capacidad de darse cuenta que el diablo también, al igual que la fiesta de él, salió bueno y en el camino se torció? ¿No tiene la capacidad para ver? Pues ese día de Satanás, todos sabemos que exactamente ese día fue que nacieron los protestantes. El 31 de octubre nacieron los protestantes. Fue el día en que Martín Lutero dividió la iglesia. Qué raro, diablo significa el que divide. Y por eso, el 31 de octubre, Martín Lutero, el padre de los protestantes, dividió la iglesia con sus tesis que colocó ese día exactamente. Lo sabemos todos. Antes de Martín Lutero, antes del año 1520, no existía ninguna secta protestante. Y el reto a los protestantes, ¿estamos en vivo o no estamos en vivo? ¿Sí? ¿Cuántas personas tenemos en vivo allí? 1.734 por aquí. Y los otros canales, los que siguen, los otros canales. Pero fíjense ustedes, pregunto a cualquier protestante, cualquier católico, hacia el año 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, ¿cuántos pastores evangélicos venían con él? ¿Y por qué no venía ni uno? Porque no existía. Que me diga un protestante, ¿en qué parte del mundo hay un templo de los testigos de Obá, de los evangélicos, de los adventistas, del año 1000? Que me tope la boca. Eso no existe. Si ustedes han estudiado historia universal, la reforma protestante comienza con Martín Lutero. Y antes de la reforma protestante, la iglesia se mantenía en un cuerpo, como Cristo lo quiso. Un solo cuerpo. Y todos los cristianos pertenecían a ese cuerpo. Y todos creían lo mismo. Existía una sola doctrina, una sola iglesia. Cuando viene Martín Lutero, Martín Lutero divide la iglesia, funda otra iglesia y saca otra doctrina. Suinglio y Calvino, que lo siguen, sacan otra doctrina y fundan otra iglesia. Y comienzan las sectas a sacar doctrinas falsas. ¿Y cómo sabemos nosotros entonces que la iglesia católica es la iglesia de Cristo? Sencillo. Hasta los protestantes saben. A ver, por ejemplo, ¿quién hizo la Biblia? En el año 382, el Papa San Damaso I, Papa de la iglesia católica. ¿Por qué no lo hicieron los protestantes? Porque no existían. En tiempo de Constantino, pregúntale a los protestantes, los protestantes dicen, sí, la iglesia católica era buena hasta Constantino. Constantino la prostituyó. Pero ellos son conscientes que la iglesia católica ya existía en el tiempo de Constantino. En el tiempo de Constantino era hacia el año 327, por allá, o 313, cuando él se convierte, pero él le da la libertad en 327. ¿Verdad? Entonces, hacia el año 300 ya teníamos la iglesia católica, que los protestantes dicen, sí, pero Constantino la prostituyó. Bueno, pero ya existía. Hay pruebas. Hasta ustedes mismos saben, los protestantes, que ya existían. Pero, ¿por qué no existían los protestantes? Porque no eran la iglesia de Cristo. Pero sí teníamos la iglesia católica. Sí teníamos la iglesia católica. entonces, vemos cómo en el antiguo, perdón, cómo en el tiempo atrás, en épocas atrás, siglos, este, como en años atrás, la iglesia católica ya existía y tenemos pruebas de los tempos de la iglesia y la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Ahora voy a mostrarle que la única iglesia que tiene la doctrina de Cristo es la iglesia católica. Y cómo Jesucristo, cuando en su palabra nos advirtió él y los apóstoles, mirando hacia el futuro como profecía, nos dijo que deberíamos tener cuidado porque como el diablo iba a atacar era a través de la doctrina. El diablo quería cambiar la doctrina. El diablo no acepta la doctrina de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo él funda una iglesia él le da una enseñanza a esa iglesia esa se llama doctrina, la enseñanza de Cristo. Y esa doctrina la tiene la Santa Madre iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo. Vamos a ver cuando Jesucristo dice en Mateo 28, 19 que los apóstoles deben enseñar no otra cosa sino lo que el mismo Jesús enseñó y eso se llama doctrina. Vamos a escuchar. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vean lo que significa doctrina. Pongo cuidado lo que viene. Enseñándoles aquí está. ¿Qué deben enseñar? La doctrina. Pongo cuidado ¿Qué es la doctrina? Enseñándoles que guarden que guarden todas las cosas todas las cosas pongan cuidado lo que viene que os he mandado. Eso se llama doctrina. Lo que Jesucristo ha mandado. lo que él ha enseñado. Él adoctrinó a sus apóstoles y le dijo ustedes van a ir a enseñar no lo que a ustedes les dé la gana lo que yo les he enseñado a ustedes. ustedes vamos a ver hasta cuándo y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hasta cuándo se va a enseñar la doctrina lo que Cristo le enseñó a los apóstoles hasta el fin del mundo hasta cuándo ahí nos dice hasta que aparezca Martín Lutero hasta que vengan los evangélicos y enseñen otra cosa no dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de modo que si la iglesia católica existía hasta el año 317 con Constantino que la prostituyó entonces Cristo mintió porque dijo de aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin y no lo cumplió porque vino Constantino y destruyó la iglesia vino Constantino y destruyó la doctrina no él lo garantizó yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y como sabemos que lo que Cristo enseñó a eso se le llama doctrina porque ahí no dice doctrina ahí dice ustedes van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes y como sabemos que eso es doctrina Marco capítulo 1 versículo 21 van a ver que lo que Cristo enseñó a eso se le llama doctrina pero no solamente se le llama doctrina a esa doctrina que enseña a Cristo el diablo le tiene miedo el diablo la odia el diablo no la aguanta el diablo no la resiste vean esa doctrina que enseñó que enseñó el diablo no la soporta y entraron en caparnaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaban que hacía a Cristo y pongan cuidado que lo que Cristo enseñaba se llama doctrina porque le digo a los apóstoles ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes y eso se llama doctrina Cristo enseñaba en la sinagoga y se admiraban de su doctrina eso es lo que él enseñaba como se llama otra vez y se admiraban de su doctrina lo que Cristo enseñó ya la Biblia lo llama doctrina y nosotros lo llamamos doctrina de Cristo o sanado que los protestantes dicen esa es la nuestra bueno vamos a mostrarles que esa doctrina que Cristo enseñaba no es la de los protestantes la iglesia católica a ver vean ustedes Cristo enseñaba y decía que esa es la doctrina de Cristo ahora cuando Cristo predica la doctrina y cuando un sacerdote predica la doctrina y cuando la iglesia predica la doctrina al diablo no no le gusta el diablo es delicadito no le gusta se molesta porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo que tiene con nosotros Jesús Nazareno al veneno para destruir no cuando Jesucristo enseñaba su doctrina el diablo lo aplaudía gritaban como lo hacen los protestantes que tiene contra nosotros curatoro ha venido a destruir o no los mismitos los mismitos que tiene contra nosotros la tiene agarrada contra nosotros pero es que eso lo hacía el diablo cuando Jesucristo predicaba la doctrina el diablo reventaba el diablo revienta y si aquí hay algún protestante está reventándose o no y lo que me siguen por las redes me estará mentando la madre si quieren legan los mensajes para que vean me estará mentando la madre mandando para el infierno no soporta y si alguno está viendo por internet apaga el celular y se va no soporta que tiene contra nosotros el diablo no es capaz de soportar la doctrina de Cristo pero es que hay católicos que tampoco la soportan oye y donde estaba el diablo metido en un hombre y donde estaba el hombre en el templo en la sinagoga en la casa de oración o sea que hay muchos católicos que se les mete un espíritu y no les gusta como el toro como el toro predica la palabra de Dios porque ya tiene un diablo metido por dentro que no soporta la doctrina de Cristo oye y no predico otra cosa que no sea la sana doctrina de la iglesia católica predico la doctrina de la iglesia la que Cristo es una iglesia solo que lo hago con la palabra de Dios como quien tiene autoridad y eso el diablo pero la queja no que tiene contra nosotros segundo has venido a destruirnos es la rabia que me tiene los protestantes o si no que me respondan los protestantes porque me odian que mal les he hecho los he insultado solo le predico con autoridad la palabra de Dios con capítulo y versículo y de la reina valera para decirle jaque mate y no soporta se revienta el diablo por dentro otra vez cual es la queja del diablo la misma queja de los protestantes que raro no coinciden el día del diablo nacieron los protestantes coinciden en muchas cosas no vamos a ver otra vez que tiene contra nosotros jesús nazareno has venido para destruirnos que le estaba haciendo jesús predicando la doctrina sigue sé quien eres el santo de dios ah sabe que le llegó la hora pero jesús le reprendió diciendo cállate miren jesucristo no dijo que teníamos que callarnos cuando el diablo se sintiera molesto y diera que tiene contra nosotros ha venido a destruirnos entonces católicos cállense no prediquen más no hablen mala doctrina a eso eso no dice que tenemos que callarnos tenemos que mandarlos a callar el católico es al revés el católico dice si yo estoy predicando y un evangélico se siente herido el diablo se siente herido molesto porque recuerde que el diablo estaba en una persona no el diablo no estaba con cacho y cola estaba metido en un protestante que digo en una persona que estaba allá ajá y que hizo Cristo decir bueno yo no voy a ir a esta pobre persona yo voy a ser tolerante yo no voy a faltar a la caridad yo no voy a faltar al amor yo mejor me quedo tranquilo me callo la boca y me voy porque yo no voy a ir los sentimientos más profundos de esta persona no el diablo cállate y sal de él el católico entiende al revés el católico entiende que Jesús le dice al católico cállate no falte a la tolerancia y a la caridad y por eso el católico se cae la boca no predica o no porque ustedes se callan porque no predican la palabra para que los evangélicos no se molesten que los católicos algunos católicos ignorantes se ponen bravos porque le falta tolerancia porque le falta caridad con el pobre diablo ¿qué digo con el pobre diablo metiendo a los evangélicos? hasta cura y obispos ¿sí? es más muchos de ustedes estarán revolcándose por dentro pregúnteme si me importa escuche cuando Jesús le dice cállate y sal de ahí significa no importa que no estén de acuerdo no importa que haya alguien que salgas a decir no estoy de acuerdo que tiene contra mí mire que me estás acabando me estás destruyendo me estás no importa debe seguir hasta que él se vaya porque y el espíritu inmundo sacudiendole con violencia y clamando a gran voz salió de él con violencia no olviden eso y el espíritu y el espíritu inmundo sacudiendole con violencia ¿con qué? porque se vuelven violentos y clamando a gran voz salió de él la biblia dice que si la palabra de Dios después de que sientan rabia violencia actúen con violencia contra el curator al final se les sale el diablo y se convierte hay testimonios ahorita nomás cuando venían marinas entramos a comer por allí y había una pastora evangélica una pastora evangélica que comenzó a ver los videos míos y ahorita está en proceso de conversión y nos vimos y yo estaba malito venía malito enfermito venía enfermito y entonces me llegaron me sentaron al lado de ella y me dice usted es Luis Toro ¿no? le decía el mismo que viste calza dijo usted nos trata muy duro usted es muy fuerte nos trata muy duro yo malito no quería ni hablar respiré profundo y después cuando ya ella se ve desahogado diciéndome cada rato me repetía eso ya se cayó la boca le dije ay perdona yo estoy un poquito malo pero yo quisiera que usted me diga no entiendo que significa que le ando muy duro que le trato muy duro yo quisiera pues si yo le he insultado si he faltado a la caridad dígame porque yo quiero corregirme dígame que mal he hecho Dios no no me ha insultado no me ha hecho ningún mal sino que cuando usted habla le voy a contar mire la primera vez que yo vi un video porque una amiga le puso un video ese día sentí que la cabeza se me reventaba me daban ganas de salir corriendo no lo soportaba y me fui furiosa volví por segunda vez y la señora me puso mi amiga otro video suyo y me dio otra me dio mucho coraje y me dijo así me sacaba la piedra me sentía furiosa y me fui con dolor de cabeza la segunda vez pero luego mira la señora se puso y ahora estoy viendo su video y ya lo tolero ya mire ya me gusta como usted enseña ya me gusta claro el diablo actúa con violencia pero luego se tiene que ir que lo digan los pueden escribir los protestantes pueden mandar su mensaje tanto protestantes que han vuelto a la iglesia católica como les caía yo de la patada mal enfurecían pero después se dieron cuenta que estaban engañados y yo sé que aquí puede haber muchas personas de esas que dan testimonio de eso que pasó en su vida oye entonces aquí la biblia dice que cuando Jesús predicaba su doctrina el diablo no era capaz de soportarla entonces mire que si estaban en el templo pero cuando Jesús le predica la doctrina no la soportaba ahora esa doctrina que Jesucristo enseñó usted y yo debemos enseñarla porque el dijo van a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes y ahí es cuando el diablo comienza a reventar porque no soporta la doctrina esa doctrina que Cristo enseñó la enseñó en la iglesia ojo que no soporta que no soporta la doctrina